¿Estamos en hora? Bueno, pues vamos a empezar. Hola, bienvenidos a una entrega más de nuestra serie Taiki Chuan, cocinados en casa, de la escuela Li Chen Yuan. Vamos a empezar nuestra clase. A ver, sí, tenemos ya gente. Pues nada, empezamos en un momento y ya sabéis, nuestro calentamiento, golpear el hombro, y el riñón, soltar brazos, ejercicio de riñones 21 veces, ejercicio de corazón, otro 21, los ejercicios de cuello, 21, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? 36, no, 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 21, no sé, no sé, no sé, no sé. Los ejercicios de dedos, masaje de dedos, masaje de brazos, y manos. Esto sería nuestro calentamiento habitual, entonces lo voy a hacer sin dar más explicaciones porque ya lo hemos hecho muchas veces, pero quieras seguir, lo único que hay que hacer es venirse aquí abajo y ver en la descripción del vídeo toda la lista de previos donde podéis ver todos los ejercicios pormenalizados uno por uno, pues vengan, venganos. Coloco en posición de genete, cierro punto uno y luego el otro y suelto 21 veces. Bajo, riñón, 21 veces. Bajo, riñón, 21 veces. Bien. 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 Gracias. Gracias. Bueno, pues ya la bienvenida, que parece que tenemos más gente en la puntada. Pues nada, seguimos. Para los que os habéis incorporado, hemos hecho los primeros ejercicios, vamos a hacer el ejercicio de corazón. Ahora subo la punta de los pies y muñeca, bajo palma de la mano y me coloco de puntillas. Punta. Me tiro a veces al subir, tomo aire y al bajar suelto. Gracias. 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 Inclinamos un poco el cuerpo. Extendemos las manos con el brazo ligeramente curvado. Y una vez que toma color roto hacia abajo 21 veces. Muchas dos veces. Gracias. Así. y otras mentiras y ahora puño con el dedo gordo dentro y una vez hasta abajo y muñeca dedos hacia abajo pues hasta aquí lo que es el calentamiento previo y chipmunk para mantener razonablemente activado el cuerpo vamos a ir con nuestra serie de hoy antes de eso voy a explicar voy a seguir avanzando en el concepto de expansión corporal en otros en otras ocasiones se está hablando de la expansión de brazos en la que tiro de la expansión del tronco hoy voy a hablar de las piernas cuando me ha tocado otra vez colocar la cámara cuando quiero hacer expansión de piernas a ver ahora probablemente no me vais a ver la cara porque me interesa que veáis de cintura para abajo ahí está vamos a ver aquí tengo la cadera aquí tengo la rodilla ¿qué voy a hacer en este tramo? lo que voy a hacer es intentar llevar mi rodilla hacia abajo como si fuera una cascada que cae y quiere caer por delante del pie y por otro lado la rabadilla quiere hacer lo mismo hacia atrás entonces la rodilla hacia delante y hacia abajo la rabadilla hacia atrás y hacia abajo de esa forma notaréis que el muslo se estira esto tiene una una pequeña pega y es que así como en los brazos se nota enseguida cuando quiera porque la sensación es muy intensa así como en el tronco no es tan intensa pero se nota y las piernas cuesta mucho sentirlo cuesta mucho porque conseguir la expansión no es un proceso instantáneo como sucede aquí al bajar hombro y codo directamente pum sino que es algo que se hace gradual tenemos nuestro peso apoyado en las piernas con lo cual si pesáramos 100 kilos pues esta pierna está aguantando 50 kilos y esta otra otros 50 y claro siempre tenemos un ruido de fondo que es nuestro propio peso que es grande estamos hablando de una 50 kilos o de una pierna si pesáis 60 kilos pues 30 kilos se enqueja la pierna todo eso o sea una sensación de partida bastante intensa es un ruido de fondo que no nos deja escuchar bien lo que si se nota es dejar de hacerlo entonces nos colocamos intento llevar las rodillas hacia adelante las rodillas cerradas y ahora dejáis de hacerlo lo hacéis y dejáis de hacerlo veréis como hacerlo se nota dejar de hacerlo se nota enseguida ahí sí podemos hacerlo así como preparar la expansión de piernas algo que el cuerpo raramente lo puedo hacer de golpe quitarnos y lo puedo hacer de golpe esa sensación ese contraste entre hacerlo y no hacerlo es lo que os va a dar la pista de si estáis consiguiendo o no entonces esa era la primera la segunda vamos a ir de la rodilla al tobillo entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a pensar que mi rodilla va haciendo lo mismo que antes esa cascada y el talón quiere hacer una cascada hacia atrás y hacia abajo si os fijáis siempre va a ser la misma idea ¿vale? tirar en direcciones opuestas entonces ahora me voy a olvidar del muslo ¿vale? no me preocupo por la cadera simplemente me preocupo porque mis rodillas vayan hacia abajo y hacia adelante y el talón como si quisiera crecer hacia abajo y hacia atrás y hago lo mismo que antes lo conecto y lo desconecto expando y un poquito pongo y quito pongo y quito probablemente que notéis la diferencia ¿qué me queda? pues me queda el pie y el pie va a hacer lo mismo yo voy a hacer que la punta del pie vaya hacia adelante y hacia abajo y el talón hacia abajo y hacia atrás fijaros el talón ya lo tenía me falta la punta del pie con esto lo que voy a conseguir es que mi pie crezca en esta dirección mi espinilla crezca en esta mi muslo crezca en esta y de esa forma consigo la expansión en las piernas esto es lo que nos faltaba del trabajo básico de expansión en el cuerpo digo básico porque es lo que nos falta para que esté todo el cuerpo básico y fácil o para principiantes no es lo mismo este es el fundamento no es una cosa que salga si vivís que os cuesta es normal esto es bastante difícil entonces yo ahora voy a colocar en la postura y simplemente voy a ir conectando rabadilla hacia atrás rodilla hacia delante y conecto muslo cuando tengo eso sin quitarlo voy a conectar la rodilla hacia delante que ahora tengo y el talón hacia atrás y lo quito conecto los dos a la vez cadera rabadilla hacia atrás hacia abajo rodilla hacia delante rodilla hacia delante hacia abajo talón hacia atrás y hacia abajo y lo conecto y lo desconecto cinco veces dos tres cuatro y cinco y ahora voy a hacerlo con el pie también rodilla hacia delante rabadilla hacia atrás rodilla hacia delante talón hacia atrás talón hacia atrás punta del pie hacia delante y hacia abajo este último es como si quisierais que os creciera al pie cinco números de golpe ponéis y quitáis activáis desactiváis si os fijáis como he dicho no se da una sensación tan intensa como esta pero cuando añadáis esto a todo lo demás veréis que la sensación global si se hace mucho más intensa girad en las piernas hará que tiren más los brazos hará que tire más el tronco y además voy a conseguir mi objetivo prioritario que no es tener sensaciones de expansión y conexión local sino trabajar a nivel global quiero conseguir que todo mi cuerpo esté conectado para conseguirlo todas las líneas deben de estar trabajando esto ya os digo que no es algo que sea fácil cuesta bastante requiere un cierto esfuerzo pero lo único que tenemos que hacer es entrenar no hay no hay mayor problema vale entonces vamos a hacer esta serie la primera vez es recordar la técnica la de silencio en la segunda trabajaremos los conceptos de expansión y ahí sí estaré dictando incorporando el trabajo de piernas y en la tercera busco a ver cómo la sensación se mueve por el cuerpo mientras que lo hago aquí tampoco hablaré me daré la vuelta para que podáis seguirlo como lo estuviera detrás de mí y listo quiero que busquéis saber las sensaciones que se os van produciendo pues ya vamos a empezar con el primero con el primero con el primero Gracias. 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 ¡Sí! Vamos a entrar con la segunda y ahora ya sigue explicando en cada momento cómo ir trabajando la expansión sobre todo desde la recerencia la de la pierna. ¿Vale? Recordar que en todo momento ombricolo abajo, colonia hacia arriba loría hacia abajo, pero también en recordaros la pieza. Bien, vamos. Aquí no se me van a ver muy bien los pies, no se ven, pero en fin, como ya sabemos lo que hay que hacer porque lo he explicado antes, pues simplemente seguir las instrucciones. Empezamos, antes de empezar, coloco las manos mirando, con las pulmas de las manos mirando hacia atrás, colon y hacia arriba, colon y hacia abajo, colon y abajo, colon y abajo, los dedos quieren llegar al suelo, como si los brazos fueran de masa de pan o de londinub, que es bien, para las nuevas generaciones, e intentamos que se alarguen solos hasta el suelo. Con las rodillas hacia arriba, rabadilla hacia abajo, también como si estuviéramos con el lado de la cabeza y nuestro cuerpo se derriba y se pueda haciendo más largo. Las rodillas caen en cascada hacia adelante, las rodillas hacia atrás, los talones van hacia atrás y hacia abajo, las puntas de los pies hacia adelante y hacia abajo. Cuando estoy aquí, espero unos segundos hasta notar el pulso en las puntas de los dedos, en las palmas de las manos, en general, una vez que lo tenemos, empezamos. Bajo más la palma, empujo adelante y atrás, coloco abajo, coloco abajo, colon y hacia arriba, rabadilla hacia abajo, las rodillas hacia adelante y hacia abajo, talones hacia atrás y hacia abajo, punta de los dedos de los pies hacia adelante y hacia abajo. Abro. Sigo empujando lejos con las manos hacia una dirección, con una mano hacia la otra, coloco abajo, coloco arriba, rabadilla abajo, rodillas encascadas hacia adelante, rabadilla hacia atrás, punta de los dedos hacia adelante, talones hacia atrás. Vuelvo. Sigo empujando, adelante y atrás, llegando lejos, los codos bien curvados, la punta del codón hacia abajo, hombro abajo, colon y hacia arriba, rabadilla hacia abajo, rodillas hacia abajo, hacia adelante, talón hacia atrás y hacia abajo, punta de los pies hacia delante y hacia abajo. Roto. Y cierro. Empujo hacia adelante y con entrebrazos, hacia atrás con la columna, colon y hacia arriba, rabadilla hacia abajo. Rodilla hacia delante y hacia abajo, talón hacia atrás, punta de los dedos hacia abajo y hacia delante. Sub. Mantengo bien abajo los hombros, los codos no quieren subir, es como si tirasen de mis manos, me levantan de las manos, me echo un poco hacia atrás, estirando la parte frontal mientras giro las palmas, hombro abajo, colon y hacia arriba, palma hacia arriba, rodilla hacia delante, talones hacia atrás, dedos hacia adelante. Me encerezo, estirando la parte de los dedos, sal de la espalda, bajo por los lados, con las palmas mirando bien hacia afuera, los dedos hacia arriba, hombro y codo abajo, llegando lejos, que tire, que tire, que tire, rabadilla hacia abajo, colon y hacia arriba, rodillas hacia adelante, cadera hacia atrás, punta de los pies hacia delante, talones, perlas. Bien, desde el centro, girando y al frente. Hombro y codo abajo, los dedos llegan lejos hacia delante, la columna bloque hacia atrás, colon y hacia arriba, rabadilla hacia abajo, rodillas hacia delante, talones hacia atrás, punta de los dedos hacia delante. Ahora, la palma mirando bien hacia arriba, hombro hacia abajo, codo abajo, empujo más lejos con los palanges, más lejos con los nudillos, más lejos con las muñecas, lejos con los codos, hacia afuera, puño hacia las orejas, rabadilla hacia abajo, colon y hacia arriba, talones hacia atrás, punta hacia delante, rodillas hacia delante y hacia abajo. Hombro, llegando lejos, que tire, que tire, que tire, lejos los nudillos, rodillas hacia arriba, rodillas hacia abajo, hombro abajo, rodillas hacia delante, talones hacia atrás, punta de la pieza de delante. Cierro, girando más lejos con los nudillos, más lejos con la muñeca, más lejos con el codo, codo hacia afuera, puño hacia las orejas, espalda estirada, piernas espalditas. Vuelvo a abrir, igual con las muñecas, con los nudillos, palanges, dedos, estirando la columna, expandiendo brazos, expandiendo piernas. Recojo, codo hacia afuera, puño a las orejas, el codo empuja hacia el suelo, el puño empuja hacia el techo, los antebrazos hacia delante, la columna hacia atrás, expanda la columna hacia arriba y hacia abajo, expando piernas, conectando. Hombro bajo, muñeca arriba. Mantengo el hombro totalmente abajo, giro las palmas, mientras me encino un poco acercadas, me estiro, enderezando la columna y estirando bien toda la espalda, colonia hacia arriba, rodillas hacia abajo, bajo por los lados, hombro abajo, codo abajo, tirando lejos, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, tira, tira, tira. Sigo expandiendo piernas, tronco y brazos. Giro a la izquierda, manteniendo la sensación de expansión en los brazos, en la columna y en las piernas. Se giran caderas, vuelvo, roto a la derecha, los codos bien hacia delante, un dedo hacia abajo, codo hacia afuera, dedos hacia adentro, hombro abajo. Bueno, roto los brazos de dedo, de los hombros, manteniendo los hombros abajo, expansión en los brazos, expansión en la columna, expansión en la pierna. Máxima expansión de columna, con la anilla hacia adelante, una abadilla hacia atrás. Giro las palmas de las manos para que los dos miren hacia delante. Y levanto esto, manteniendo estirada bien la columna. Roto, conectamos piernas, tronco, brazos. La mano que está por fuera, sube, rojo abajo, y hacia arriba. Empezó, giro, el torso, no la ardera, hacia la izquierda. Vuelvo, roto, mantengo los hombros abajo, con la anilla arriba, la anilla abajo, rodilla hacia adelante, talones hacia atrás, punta de dedo de los pies hacia adelante. Cruzo la mano que sube por dentro, y hacia arriba. Hombro abajo, muñeca arriba. Y, giro, lado. Vuelvo. Recuerda, abro el pecho en el lado izquierdo, cierro el pecho en el lado derecho, torsiono, palma de arriba, mirando hacia atrás, palma de abajo. Hacia abajo, hacia adelante. Hombro abajo, muñeca arriba, colonia arriba. Hombro abajo, y subo. Expando bien piernas, expando bien el torso, sobre todo por la parte frontal, palma de arriba, el derecho, estirando bien la parte osal de la columna. Y bajo por los lados, que tire, que tire, que tire, con la abajo, con la abajo, manos llevando lejos. Rodillas hacia adelante, talones hacia atrás, la anilla encascada hacia abajo, punta de los pies, empujando hacia adelante. Bien, si hemos podido seguir las instrucciones, habréis notado que tira como un demonio. Vale. Esa es la sensación con la que voy a trabajar. En realidad, ya he comentado en otras ocasiones que no es esa sensación de estiramiento realmente la que busco, sino la del movimiento de la sensación en el cuerpo. Esto es algo que tenéis que estar, de repente, mientras que lo hacéis. Ahora voy a hacer el ejercicio, el silencio, y lo que quiero es que vayáis notando como la sensación corre. Que no tenéis sensación, ya sabéis que vuestro falla ha sido este. Casi seguro, ese, y este, los codos para afuera. Los codos siempre mirando al suelo, mirando al suelo, mirando al suelo, hombro abajo, y por supuesto, si estiráis la colonia hacia arriba, la barilla hacia abajo, y estiráis ya, parecéis la pierna, la sensación será más intensa. Busco ese movimiento de la sensación. Ahora me tira más en un lado, noto como la sensación corre y tira en otro, eso es lo que busco. Y si queréis añadirle un nivel mayor de complejidad y de sofisticación al ejercicio, lo que vais a hacer es asimilar que lo que estéis notando, ese movimiento, es el aire cuando respiráis. Entonces, ya sabemos que respiramos por la nariz y entra por los pulmones, pero vamos a darle una dimensión nueva a la respiración. Vais a pensar, a imaginar, a asociar, a relacionar la sensación de movimiento con la del aire pasando por los brazos, por las piernas, por el torso. Ya sé que no pasa, pero para nosotros va a ser el aire. Es una forma de ir conjugando respiración y movimiento, y hacer que trabajen juntas. Entonces, asocio las dos sensaciones. La del aire entrando y sentiendo el cuerpo, con la sensación de movimiento por dentro. Pues nada más, me doy la vuelta y hacemos el ejercicio. Recordad que en esta ocasión, no digo nada, nos limitamos a hacerlo cada uno buscando esas sensaciones. Gracias. 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 Voy a trabajar un poquito de posturas como otras veces. con lo con la postura, recordar los pies para abajo, los paralelos, aunque aquí no me lo veis bien. los paralelos, bajo postura, las rodillas miran hacia delante y los lados y al otro. ¡Hola, Río! Aquí viene el yano. ¡Vamos! ¡Nos vemos en el videojuego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! recordad, giro bien el torso no giro las caderas no muevo las rodillas cuando voy hacia afuera mi tripa va hacia afuera cuando vengo hacia adentro mi tripa viene hacia adentro tripa adentro tripa afuera evidentemente me estoy refiriendo a la respiración ¿por qué digo tripa adentro y tripa afuera? porque recordaréis que ya he explicado dos formas diferentes de respirar una es la respiración abdominal en la cual cuando tomo aire se infla el vientre y cuando suelto aire se aplica tomo aire suelto aire tomo suelto la otra es la respiración inversa en la que pasa justamente con el lujo y se va a ver mejor tomo aire suelto en la respiración inversa se da a la revés cuando suelte aire yo sacaré tripa y cuando vuelva al centro tomaré aire y entrar a la tripa las dos son respiraciones correctas debería de trabajar alguna lo que en mi caso no cambia es que siempre que voy hacia afuera la tripa va hacia afuera siempre que vengo hacia adentro la tripa viene hacia adentro si estoy inspirando o expirando dependerá del tipo de respiración que haga la respiración es otra herramienta que tenemos que aprender a controlar la clave es esta aprender a controlar yo no puedo negar y usar la respiración en su todo su potencial porque me falta me falta capacidad tengo que entrenarla como aquí vamos a estar un ratito lleváis tres minutos y medio os quedan todavía un poco más pues que mejor ocasión para estar entrenando lo que aquí que no tenéis nada mejor que hacer por supuesto el trabajo que hice antes de expansion sigue vigente tiro con la colonia un poquito hacia arriba rabadilla ligeramente hacia abajo los brazos se expanden antebrazos hacia delante torso de la mano columna en bloque hacia atrás los codos van un poquito hacia afuera mano adelante espalda atrás colonia hacia arriba hombros hacia abajo rabadilla hacia abajo rodillas encascadas hacia delante rabadilla encascada hacia atrás punta de los dedos hacia delante tarones hacia atrás insisto que este trabajo que es permanente que no se quita en ningún momento lo que si varía es la intensidad con la que trabajamos ahora estamos trabajando una intensidad muy pequeña me interesa la cualidad de expandir no la intensidad con la que expande es más me interesa hacerlo lo más ligero lo más suave lo más moderadamente posible en intensidad yo lo que quiero es tener la cualidad de expandir lo mínimo posible pero en expansión no en contracción si tenéis eso perfecto pues como explique este ejercicio enseña a relajar con la palabra relajación hay otro problema o sea relajate es decir al suelo y ya estoy relajado y en realidad no es eso significa no crisparse no tensarse no contraerse eso es lo que no debo de hacer yo voy a distinguir entre tres estados contraído relajado y expandido no me interesa el estado de relajación me interesa el estado de expansión pero dentro de ese estado de expansión hay muchos lados puedo tener una expansión máxima que es la que he buscado en algunos momentos en el ejercicio anterior puedo tener una expansión puntual variable que es la que utilizo cuando me muevo cuando hago una acción si tengo que coger algo pues ciertos músculos se expanden ciertos músculos no trabajan y por último tengo el trabajo de expansión intenso que es cuando estoy haciendo un ejercicio con un punto de vista gimnástico en el cual estoy trabajando a tope en contracción estaría el trabajo de hacer pesas hacer pesas no vale para nada mecánicamente no tiene ninguna lógica estar subiendo y bajando peso lo que tiene lógica es que el músculo se ejercita bueno pues aquí me pasa igual en el ejercicio de chikun de antes yo estaba ejercitando mis músculos mis tentones ligamentos en general todos mis tejidos y ahora lo que estoy haciendo es utilizarlos con la cuantía mínima posible que es la que me permite hacer el ejercicio sin caer bueno que me estoy pasando os he puesto una cocina aquí que sobraba aprovechar para soltar piernas relajar volvemos a poner la misma postura pero esta vez abrimos un poquito más las piernas y llevo el peso a un lado y otro y otro y para dentro y para fuera y para dentro fuera ¿verdad? 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 recordar en ningún momento estiro las dos piernas tengo una pierna estirada toda doblada paso por el centro con las dos dobladas lo que hago es doblar la que estaba estirada estiro la que inicialmente estaba doblada quiero ir para allá aflojo esa pierna la otra la dejo donde está caigo en posición de jinete dejo la rodilla derecha donde está estiro la izquierda dejo la derecha donde está doblo la izquierda estiro la derecha doblo la derecha sin cambiar la izquierda estiro la izquierda manteniendo en todo tiempo esa expansión vertical coronilla hacia arriba arraba y hacia abajo con la idea de colgar ¿vale? no de empujar desde abajo yo no me quiero levantar yo quiero caer los hombros caen los codos caen las manos como si estuvieran apoyadas en algo y esto es como si estuvieran en un patinete y me voy de un lado a otro imagina que tengo una silla de piscina con ruedas dejo los pies en el suelo y yo me deslizo de un lado a otro no me levanto de la silla en ningún momento teniendo silla para que voy a levantarme la separación de pies que acabo de cambiar dependiendo de cuánto bajéis podréis abrir más o menos como yo estoy bajando un poco más me resulta más cómodo abrir un poco más pierna si estuviera más alto esta sería la apertura que me puedo permitir como me gusta abajo pues nada más sobre la altura y la separación recordad que estiqué el primer día como lo hacía para hacer esto sin que se mueva la cabeza esa es mi apertura y depende de cuánto subí de bajador lo que puedo abrir entonces cada uno que lo regule si es importante que una vez que ponéis la postura ya no la cambiéis si habéis dicho que vais a estar a un metro veinte la nariz del suelo pues a un metro veinte si es un metro es un metro y si es a cuarenta centímetros no vais a poder porque tendréis que ser muy chiquitos pero lo difícil no es ponerse en esa postura lo difícil es mantenerla así que graduad vuestro esfuerzo desde el principio siempre podemos subir y bajar un poquito el ejercicio si vemos que no podemos pero lo interesante es no variar la altura durante toda la práctica si lo hacemos así pues el ejercicio no será perfecto recordad que aquí estamos entrenando el desplazamiento lateral del cuerpo pero esencialmente lo que estamos trabajando es la idea de traslación del cuerpo que el cuerpo cambie el peso de una pierna a la otra esto será fundamental cuando queramos hacer pasos en el ejercicio anterior lo que estaba trabajando era la rotación del torso que será fundamental cuando queramos hacer cambios de dirección y giros yo voy a trabajar siempre con los dos elementos en física cualquier movimiento se puede reducir a una traslación y un giro aquí estoy trabajando esas dos herramientas básicas giros y traslaciones por supuesto siguiendo los principios y directrices que marca el estilo esto es como decía mucho más son mis principios y si no le gustan pues hay otros bueno aquí la realidad es que hay otros pero no nos valen Tai Chi y cada sistema tienen sus propias mecánicas de movimiento y nosotros tenemos esta utilizando esta las técnicas que voy a aplicar en las formas en aplicaciones en empuje de manos incluso en mi forma de moverme día a día son compatibles con lo que entreno si yo utilizo mecánicas de movimiento distintas a las que estoy entrenando aquí el Tai Chi funciona con menos efectividad que si utilizan las mecánicas con las que se diseñó sencillamente es una cuestión de elección si te gusta el Tai Chi tienes que utilizar las mecánicas que le corresponden y eso es justo lo que yo estoy haciendo entrenando esas mecánicas una por otra el entrenamiento de base fundamental puede ser muy aburrido yo le estoy haciendo una cosa que está bien y está mal la que está bien es que os estoy dando un poquito de conversación con lo cual pues lleváis casi casi 6 minutos en este trabajo quedan 5 segundos y alguno pues se le habrá hecho más o menos llevadero si lo está haciendo sin embargo si estoy en silencio pues probablemente se os haga un poquito arrendado siguiente ejercicio misma postura cerrada levanto los talones y levanto las manos y ahí me quedo si me dice perfil ahí recordad que no hay que sacar el culo sino que tengo que dejar que mi columna caiga es como si hubiera cogido de la cabeza y yo me cuelgo no tiran de mí me cuelgo las manos tengo una barra y me cuelgo no me levanto no empujo la barra me cuelgo no se ve bien manos abiertas y relajo cuando digo relajar me refiero a no poner más fuerza de la estrictamente necesaria ¿qué cuenta es? pues la que hace falta para enojarse como comentaba en otras ocasiones esto se enseña a relajar no entendiendo relajar como aflojarse sino a eliminar el exceso de fuerza está innecesaria durante la práctica de cualquier actividad yo puedo hacer esto gastando 5 o gastando 50 y en las dos ocasiones lo haría ahora una me sale mucho más cara que la otra yo tengo que hacerla con la mayor economía de movimiento y de gasto energético posible y aquí cuando lo de gasto energético me refiero a kilocalorías de las que tapamos todos los días ¿vale? tengo que procurar que mi cuerpo trabaje lo estrictamente necesario eso me hace mucho más funcional si yo dispongo de una capacidad de trabajo de 100 y para hacer esto gasto las 100 luego no me va a quedar para hacer más si yo me da un momentito esta sana es mi otra gata si yo gasto demasiado esfuerzo simplemente mantenerme no me va a quedar no me van a quedar recursos para andar no me van a quedar recursos para gestionar una fuerza que venga no me van a quedar recursos para moverme sin tensiones que es justo lo que yo quiero así que vamos a intentar evitar en todo momento el exceso de tensión aquí ¿qué es lo que hago? aquí me estoy colocando una postura que de entrada exige que ciertos músculos como estos y estos trabajen con bastante intensidad pero el resto en principio no tienen porqué incluso esos músculos que he dicho deben de trabajar con toda la intensidad necesaria pero ni una pizza más y esto se consigue no creando tensiones artificialmente artificialmente lo que puedo crear son visualizaciones o intenciones que me permitan liberar esa tensión como lo que he dicho os cogéis de la barra y os colgáis o os cogéis de la cabeza y os colgáis y estéis colgados de esa forma las piernas en vez de empujar para arriba lo que tienen que hacer sencillamente es estar ahí por supuesto van a trabajar que nadie espere que esto no cueste pero el esfuerzo asociado será muchísimo menos nos queda todavía un poquito este ejercicio es un ejercicio que todo el que empieza recordad que tengo los talones arriba todo el que empieza lo odia con toda su alma porque es el más duro de la serie pero cuando llevas un tipo como que le coges cariño siempre va a costar pero es un ejercicio en el que la verdad es que es muy gratificante poder estar aquí 10-15 minutos y ver que no te ha pasado nada y que aguantas y también es muy gratificante ver que se empieza a generar una sensación de una especie de euforia cuando terminas de vitalidad que es muy bueno está inspiradora por las mañanas vale nos quedan un poquito menos de dos minutos cuando terminen las posturas haré una pequeña pausa de 20 segundos así y empezaré con la segunda parte dedicada a la práctica de forma y de técnica básica de Tai Chi Chuan esta es la parte dedicada al Chi Kung llevamos casi casi una hora de práctica es un tiempo que está muy bien esto es lo que sí o sí debería ir a hacer todos los días yo hay días que no hago nada de forma es más yo he estado hasta meses sin hacer ningún trabajo de forma está haciendo mucho trabajo de empuje de manos pero esto esto es lo que no perdonan y esto es lo que de verdad necesitáis los futbolistas no se pasan el día jugando al fútbol se pasan el día entrenando por supuesto juegan al fútbol si no chungo pero no hacen partidos ellos lo que hacen es venga hoy una sesión de regates ahora una sesión de sprint ahora vamos a correr ahora vamos a hacer elasticidad ahora vamos a hacer tiros a puerta no juegan partidos de vez en cuando el entrenamiento es hoy vamos a jugar un partido bueno pues esto es exactamente igual este es mi entrenamiento fundamental del día a día yo no debo de jugar partidos hacer la forma es jugar un partido ¿se puede entrenar haciendo la forma? sí pero si no has hecho los deberes antes el partido va a ser bastante mal si habéis hecho esto no un día sino si es vuestra rutina cuando luego hay forma cuando lo tenéis con un compañero a puntuación cuando hagáis lo que sea que hagáis estaréis haciendo tai chi y os funcionará bastante bien bueno lo acabamos voy a dar por terminada la sesión de tai chi kung y empezaremos la sesión de trabajo de forma así que recordad muchas gracias por haberme seguido en esta sesión de chi kung y no olvides nuestro tema antes no antes